Listo, entonces Digamos que ahora Lo que nos corresponde es poder pasar de eso De hardware a software Digamos que tenemos dos opciones Una que es MATLAB, donde les dejé las prácticas En la carpeta práctica número 2 Y la otra que es Python Digamos que regularmente Se utiliza una anaconda porque le permite Hacer verificación Cierto, de una Digamos de variables, una a una Para saber en cuanto está cada valor O si quieren utilizar también El Visual Studio Code Bueno, el problema es que Digamos que la verificación de variables Es digamos Más complicada Bien, pero digamos que Python es Python O MATLAB es MATLAB, pueden utilizar Y jalar, utilizar una distinta Del otro, imagino que Los que ya conocen MATLAB Pueden hacerlo de manera más sencilla Python, pues lo único que tienen que hacer Es utilizar la librería MATLAB Para dibujar Y la NumPy para hacer Digamos funciones específicas Quiero preguntarles ¿Ya tienen ustedes abiertas estas prácticas? Ahí en su plataforma en línea No, yo aún no Ábralas ahí por favor Están en la siguiente dirección Pues si se van a ir Al Los algoritmos de búsqueda Que es el número 3 Y van a poder encontrar La teoría en algoritmos de búsqueda Y en prácticas Van a encontrar los archivos Que están en psint Y aquí están las prácticas En MATLAB etiquetado En prácticas ¿Listo? Entonces lo único que tienen que hacer Es autenticarse Y aquí se les va a abrir una Digamos una Página Y ahí le aparecen las prácticas Entonces la práctica número 1 Que es la que tienen que terminar Y la práctica número 2 Que es la que vamos a trabajar Solamente la pueden descargar Y abrir en su Archivo O adicionarla a sus Archivos En línea ¿Cierto? Incluso pueden Compartirlos porque está abierto Bien Entonces tan pronto como ustedes Tengan eso Digamos que es muy sencillo Poder acudir A la práctica que estamos a observar Entonces voy a intentar Que esto se vea Un poco más grande ¿Listo? Para que ustedes puedan Encontrar el dato Digamos que en la búsqueda secuencial Que es un algoritmo Que observamos La vez pasada en el pseudo algoritmo Ya es necesario programarlo Recuerden que en los algoritmos de búsqueda Los utilizamos Y los trabajamos única y exclusivamente Para poder ordenar los datos Siempre el ordenamiento Es muy importante Y la más fácil siempre La búsqueda secuencial Aunque suene repetitivo La búsqueda secuencial Por ejemplo Me ayuda a buscar Letras específicas Dentro de un determinado En una determinada palabra Por ejemplo Cuando quiero comparar Contar letras Contar palabras ¿Cierto? Este tipo de cosas Digamos que este es un algoritmo Que me permitiría a mí Encontrar Pues al menos El primer resultado Por ejemplo Supongan que a Es igual a la palabra Los libertadores ¿Cierto? Si yo le dijera ad1 En maldad Recuerden que para crear un vector Siempre se crea con corchetes cuadrados Y para llamarlo Se abre O se crea con corchetes red Perdón Con paréntesis Pues aquí lo que me diría De manera automática Observen este lit Es que la primera letra Es L Si yo le colocara La segunda letra Evidentemente sería O Es decir que Él me está guardando ¿Cierto? Este Esta palabra Como si cada letra Fuese un número Entero De 32 Perdón De 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits Y así sucesivamente Ahora Digamos que en esta búsqueda secuencial Lo que yo quiero es encontrar El número mayor ¿Cierto? De todos los que genere Voy a generar valores aleatorios Entonces Maldad Con la función run Lo que hace de manera automática Solamente es generar Un número aleatorio ¿Cierto? Entre 0 y 1 Típicamente Que Me va a tener Una fila Por 100 columnas Es decir Estos son 100 números aleatorios Que voy a almacenar En el número B O en la variable B ¿Listo? Si yo quiero que los números Vayan entre 1 y 100 Entonces ya ahorita lo hacemos Pero ahí van entre 0 y 1 Y tengo que declarar Una variable en 0 Entonces A esto es a lo que yo me refería Cuando vamos a hacer Programación en hardware Si yo en una programación en hardware Voy a definir una variable Estas son las entradas Que yo las acabo de crear Para hacer una práctica académica Y esta es una variable Que yo necesito inicializar Entonces recuerden Que todo algoritmo de búsqueda Necesito un valor inicial Y un valor final En este caso El valor inicial es 0 Y el valor final Es el que encuentre como mayor Entonces Pero está incluido Entre esa variable Y miren que es Y observen lo que es Totalmente determinístico Bien Aquí lo único que hago Es calcular la longitud de este Pues para hacerlo Digamos dinámico Si le pongo 1000 Pues aquí lo correría Y él empieza a moverme Con un for Por medio de un ciclo Desde 1 Hasta el último número De acá El b Entonces si yo le empiezo A mover el ciclo Y le pregunto Si el valor que estoy Realizando actualmente Es mayor que el mayor Entonces Cámbielo de función Cámbielo de posición Y actualícelo Y esto entonces mayor Va a ser igual al valor Por ejemplo Yo le doy ahí De manera automática Yo debería poder ver El mayor acá Por ejemplo Si yo le escribo aquí Mayor Él debería imprimirme El número mayor ¿Listo? Entonces el mayor Es .9686 Como es un número aleatorio .9995 .9879 .9962 Y observen Que el valor siempre Va a estar muy cercano a uno Si yo quiero valores Entre 1 y 100 Pues yo solamente Le coloco 100 Por el vector Que va a ser Números aleatorios Entre 1 y 100 Y van a observar ¿Listo? Que el número mayor Por ejemplo En este caso es 98.84 Todas las variables Que trabaja Maldad por defecto Son de tipo double Es decir Utilizan 64 bits Si ustedes desean ver Cuál es el estado De cada una de las variables Lo único que tienen Es que irse a la derecha Y verificar Qué es lo que tiene Cada una de las variables Por ejemplo Si yo voy y miro La variable B Y le doy doble clic Él de manera automática Me dice Mire los números Que generé aleatoriamente Fueron todos estos ¿Bien? Si yo quisiese observar Cuál es la posición De ese valor mayor Pues tendría que preguntar De momento La función Que yo estoy ejecutando Que se llama BI BDI Es la posición Que estoy mirando Mayor al mayor Es totalmente Secuencial ¿Listo? Lo hace uno a uno Es decir Que el algoritmo Tiene que recorrer Absolutamente Todo el vector Para poder encontrar El mayor Siempre lo encuentra Es determinístico Si yo entro a mirar Si es Mayor que mayor Siempre me va a dar Un valor cercano a 100 Obsérvenlo ¿Listo? Y eso me indica Que ese podría ser Por ejemplo Un valor útil Para hacer separación De datos ¿Listo? Entonces Nuestro ejercicio Número uno Me dice Implemente un algoritmo Que encuentre El menor Dentro del mismo B Entonces ¿Cómo lo haríamos? Vamos a Preguntarle aquí A uno de nuestros Compañeros Oscar ¿Cómo harías entonces Para implementar Ese Valor ¿Cierto? Para encontrar el menor El primero Sí El del ejercicio Uno Implemento De un algoritmo El menor El del B Sí, señor Pues creo que le cambiaría El signo En el If If B Paréntesis Y Menor Que Que B Sí Esto Vamos a ponerle Otro nombre Sí Esto Menor Y aquí le vamos a poner Menor Me dices, ¿no? Sí, señor ¿Ser menor igual? Sí Pues estamos hablando De menor Que B Porque si sería Menor igual ¿No lo incluiría? No Lo repite No pasa nada Ok Sí, sí sería Menor igual Ahí no pasa nada Ahí no va nada Este es claro, ¿no? Es súper sencillo Es una mezcla de secuencial Lógica que haría Cualquier persona En su cabeza ¿Cierto? Entonces ustedes le dan clic Y evidentemente encuentran Que el menor ¿Cierto? Que lo pueden ver aquí Porque yo ya lo eliminé Por el punto y coma El mayor es 99 Y el menor Es 0 Esperábamos, ¿no? Que si eran números aleatorios Entre 0 y 100 Pues eso nos diera ¿Listo? Bien Sencillo Segundo Ejercicio número 2 Implemente un algoritmo Que encuentre un número dado Ahora ¿Listo? Por ejemplo Yo le voy a decir Que el número va a ser Igual al 64 ¿Listo? ¿Cómo encontraría yo El número dado? Pues Digamos que si ustedes Lo observan Lo único que tendrían Que decirle Es que si es Igual ¿Cierto? Yo recorro todos Y encuentro el número dado Con una particularidad Aquí de todas maneras Voy a tener que recorrerlos ¿Cierto? Y encontrar su posición Entonces decirle Que la posición Es igual a Y De lo contrario ¿Cierto? Obsérvenlo Voy a inicializar POS En menos 1 ¿Por qué en menos 1? Porque él me lo dice Si no lo encuentra Dígale que la posición Es menos 1 ¿Entendido este? Lo inicializo En menos 1 ¿Cierto? Le digo Denme un segundo Si lo ven bien O les aumento Un poquito La La letra Ahí está bien ¿Sí? Entonces Lo único que digo Es ahora Compárelo Si es igual a Número Que yo quiero Me vuelvo a Me POS En 1 O POS En menos 1 ¿Qué error Cometí aquí? Y B De I Es igual a Profe La pregunta Dígame Sí señor En ese ejercicio Cuando se coloca El for I igual a 1 Dos puntos N Esos puntos N Es De la Variable Inicial Que tiene Acá Ah no Así Del 1 Hasta el N Al final Digamos Digamos que Malab Por defecto Te lo voy a Escribir Acá Mira Te voy a Crear Un vector Cuando Malab Crea Vectores Por ejemplo Si yo quiero Crear números Del 0 Al 12 Solamente Con escribirle De 0 2.12 Él me Escribe O me Genera Números Si lo ves De 0 Al 12 De 1 En 1 Ah ok Entonces yo lo que le estoy diciendo es ahí For I Desde 1 Hasta que pare Igual a N Listo Ejecútenme Todo ese proceso ¿Por qué lo hago así? Podría haberlo hecho Mira Con 0.1 El término del centro Cuando no lo coloco Por defecto Es 1 Pero cuando lo necesito Separar Necesito colocar Por ejemplo Aquí me generaría Un número Del 0 Al 12 Pero ahora no separados Cada 1 Sino cada 0.1 Esto es la única diferencia Que vas a encontrar Míralo Bien Porque también Podríamos recorrer Un vector Una Posición Cierto Programable Con un ciclo A través de punto 1 En punto 1 Pero digamos que Las posiciones Si son enteras Por eso uno acostumbra Dejarlo así ¿Cierto? Y como que aquí Esto en función de la posición Yo no puedo decir La posición 1.1 Porque no existe Pero profe Ese n Al inicio Es la misma Variable Sí señor Es la misma Longitud que tenía El vector Esta es una función De Malab Que me calcula Cuál es el tamaño Del vector b Ah ok O sea Es para volverlo dinámico N es el tamaño Del vector b Ah ok Listo Perfecto Estos son sencillos Son ejercicios Supremamente sencillos Pero que ayudan A despejar las dudas En lo que tiene que ver Con la programación Y en lo que tiene que ver Con la sintaxis ¿Listo? Bien Sí señor Listo Perfecto Pasemos a la siguiente Que es la búsqueda Por ordenamiento O el ordenamiento Más bien burbuja Entonces El mismo ordenamiento Que vimos la clase pasada Lo vamos a intentar Meter acá Ahora Voy a hacerlo Con este Vector Y que me lo vaya imprimiendo Uno por uno Para que ustedes Lo vayan viendo aquí En la parte derecha Para que ustedes vean Cómo funciona Pues inicialmente Le doy un vector En desorden Obsérvenlo De seis posiciones Para probar el algoritmo Ahorita lo vuelvo Más grande Calculo su longitud Esto es solamente Para hacerlo dinámico Y le digo Recórralo hasta La última posición ¿Por qué hasta La última posición Menos uno? Porque al final Evidentemente Nunca me va a comparar Contra la última posición Listo O sea No se va a comparar A él con el mismo Porque él hace aquí abajo La comparación De un número Con el siguiente Entonces Para que no se salga Del índice En el vector Debo recorrerlo Hasta n menos uno Y le digo Recórrame Este Desde uno Hasta la última Hasta la penúltima posición Luego Este Déjelo quieto Y compárelo Con todos los demás Luego Salta uno Este Déjelo quieto Y compárelo Con todos los demás Y así sucesivamente Por eso J Cierto Le estoy diciendo Que arranque también El uno Observen que este algoritmo Es Eficiente Cuando dice que compara Con todos los demás Es antes y después Del número Que está evaluando Cierto Sí Y compara después En realidad Generalmente después Arranca Mira El arranca Ya te lo voy a mostrar Aquí la secuencia Para que la mires Entonces Él arranca Mira Este es el Recorrido ¿Listo? Entonces Él te dice Listo For J Igual a uno Voy a imprimir Y para que tú mires En cuanto va Y Y en cuanto va J Entonces Cuando J Vale uno Él te empieza A imprimir Aquí unos valores ¿Listo? Te empieza a imprimir Valor Dos valores Vamos a correrlo Para que tú lo mires bien Listo Entonces Mira El vector original Tres Seis Ocho Cuatro Cinco Dos ¿Cuál me está imprimiendo? Solamente En el vector Cuando sea verdadero ¿Listo? Entonces me está imprimiendo Cuando el vector Es reemplazado Este no me interesa Que me lo imprima Voy a decirle Que me imprima Si V I De J Antes de que lo reemplace Este ¿Listo? Antes de apenas termine el ciclo Siempre que me lo reemplace Entonces Si esto es verdad Imprímame V Solamente si es verdad Imprímame V1 Ya van a mirar Para que Solamente para hacer La prueba de escritorio Bien Entonces observen Él arranca Si I es igual a uno La posición J También vale uno ¿Listo? Entonces En 1 N vale Perdón El valor vale 3 ¿Listo? Ahora le pregunta ¿La posición de 3 Es mayor a la posición de 6? No Pasa de largo ¿La posición de 3 Es mayor a la posición de 4? Tampoco ¿Cierto? Y así sucesivamente Y entonces él empieza a comparar Un valor con otro valor Pero observemos por aquí Alguno de ellos Observen 3, 6, 4, 8 Observen que aquí llegó Cuando J es igual a 3 ¿Qué fue lo que hizo? Ah Dijo 8 Cuando J vale 3 Yo soy el que empieza a comparar Es 8 Entonces él siempre compara Solamente con los que están Hacia Hacia Su parte derecha Solamente con los que están A la parte derecha Por eso arranca Y termina siempre En N-I Él me dice Ah O sea 8 es mayor que 4 Sí Lo cambia de posición Luego Pasa la siguiente 8 es mayor a 5 Sí Lo cambia de posición Luego 8 es mayor a 2 Sí Lo cambia de posición Y coloca el 8 acá ¿Hasta cuándo? Hasta cuando VV arranca Le da la vuelta Y compara Dice Ah Mire Pero es que con el 4 Y el 6 También estaba pasando lo mismo ¿Listo? Entonces con el 4 Y el 6 Lo empieza a mover Hasta que queda aquí Por eso se llama El ordenamiento burbuja Luego hace lo mismo Con el 5 Mire Lo compara Y hasta que lo deja aquí Luego con el 4 Luego con el 3 Y luego con el 2 De modo tal Que el ordenamiento burbuja Me deja El 2 de primeras El 3 de segundas El 4 El 5 El 6 Y el 8 Vamos a probarlo Con otros números Entonces digamos Que ustedes me van a entregar Los números Que quieran O si quieren Los generamos aleatorio Como quieran Regálenme números Por favor 12 25 15 40 Y El 0 Lo puedo meter El 0 Si Claro Claro Todos Pero Y negativos también Pues Si Entonces un negativo Menos 7 Bueno Si Menos 30 450 Esto Digamos que son esos Ahí le podría meter tantos Como ustedes quieran Y al final El que tengo que ver Es el que me quedó ordenado abajo Mírenlo Menos 30 Menos 7 Menos 4 0 12 15 25 55 76 Y ahí podría seguir Viendonos ¿Vieron el algoritmo? ¿Qué ocurre? Funciona ¿Por qué funciona? Porque solamente Está comparando ¿Cierto? Siempre su valor Obsérvenlo Siempre su El valor actual De la posición En la que yo estoy revisando Con el valor De la derecha Si es mayor que ese Lo cambia Entonces va Recorriendo O con un valor grande Y lo va moviendo Hasta que quede en la posición Donde no lo pueda mover más Por eso se llama El algoritmo De ordenamiento urbano Pero tiene un problema Si los datos No están totalmente ordenados El consumo De Digamos De Procesamiento Y memoria Es demasiado elevado Porque tiene que recorrer Nuevamente Digamos Mientras más desordenados De memoria No, en realidad Siempre hace los mismos pasos Siempre ejecuta Tiene que recorrer Todo Todo el El vector Lo recorre el vector Una vez completo Luego uno Una vez menos uno Luego una vez menos dos Luego una vez menos tres Porque va ordenando El mayor El mayor Digamos El último El penúltimo El antepenúltimo Y así sucesivamente Hasta que llega el menor Pero siempre hace El mismo recorrido Es decir Gasta el mismo Procesamiento computacional Porque es un algoritmo De tipo determinístico Lo observa Ordena Sí, funciona Siempre Claro que sí Pero es determinístico Obsérvenlo Totalmente determinístico Lo voy a probar Tomando vectores aleatorios Profe Mientras Una preguntita Ahí ese Ese j En ese algoritmo Esa j Es una función O porque Digamos No sé No hay como Una variable Ah, es un número Él ya lo toma Como un número Sí, es una variable Pero cuando yo le digo For i igual a uno Aquí la defino Entonces no tengo que Escribirle arriba In Y nada de eso No For i igual a uno Aquí ya la defino Él todas las variables Maldá por defecto Las define como doble Como doble Doble Sí Listo, todas Absolutamente todas Ya en c Si toca definirla In Y igual a cero In Y igual a uno In J igual a uno Porque es el punto de arranque Pero esa j Se puede llamar de otro O sea Puede tener otro Sí Claro, no Eso Las variables Puede colocar El nombre que usted quiera Mire Yo le puedo Colocar de j Acá Aquí en lugar de j A A Se le pone Poner el nombre que quiera Al final son variables ¿No? Sino que uno se acostumbra Cuando está programando ¿No? Que es j Ahí está Creo que me quedo Todas iguales Y vuelvo y lo corro Y ahí él me ordena Obsérvenlo 100 números De menor a mayor ¿Sí vieron que se demoró Un poco más? Sí Ajá Listo De menor a mayor Voy a mirarlos Para que ustedes Lo puedan observar O sea O sea que ahí Digamos Ese for que está Indentado El que está adentro Donde está la k Él ya asume que es Otro número Diferente al b1 ¿Sí? No necesariamente Es el toma el de la derecha Ya les voy a mostrar Cómo De mi segundo Ok Cuesta cómo funciona El organismo del ordenamiento Entonces Voy aquí ¿Vale? Voy a ordenar Tres números ¿Vale? Voy a colocar El número Tres Cinco Siete Cuatro Tres Cinco Siete Tres No pero aquí Tres Más bien así Tres Siete Cinco Uno ¿Listo? Entonces él me dice For i Y for j Entonces I vale Uno Les voy a mostrar aquí El que está en rojo Este vale i Entonces este sí For i igual a uno Entonces la posición Número uno Vale tres Él me dice En el algoritmo Compare La posición Actual De j Con la posición Perdón La posición actual De k Con la posición Actual De k Más uno En el vector El vector v1 Sí, sí El mismo vector El v1 O sea En el mismo vector Mire Desde que arranco El vector No cambia de nombre V1 es el vector Y entonces v1 Sobre el mismo vector v1 Voy afectando los valores Y los voy actualizando Por eso necesito utilizar Esta variable auxiliar Porque no los voy a reemplazar No los voy a colocar En otro vector En el mismo vector ¿Listo? Entonces ahí Mírelo Este vale 1 Entonces k también vale Desde 1 hasta n-1 Entonces k vale 1 Y lo comparo Con el siguiente Entonces 3 Lo comparo con 7 ¿Lo observan? Entonces comparo estos dos En el segundo paso Digo ¿Cuál de los dos es mayor? Este es mayor 3 es mayor a 7 Aquí le pregunto 3 es mayor a 7 Él me dice no Ah, entonces no haga nada Pase de largo Sube la k K vale 2 Entonces me pregunta ahora Compare 7 con 5 7 es mayor a 5 Sí Entonces Cámbialos de posición ¿Cómo hace que los cambia de posición? Porque aquí le digo Miren En auxiliar Colóquenme el valor actual Ahora Coja en el valor actual Y colóquenme el anterior Entonces aquí donde estaba El 5 Guarden en auxiliar Luego donde estaba el 5 Colóquenme el 7 Luego donde estaba el 7 Colóquenme el 5 Y arranque otra vez ¿Listo? Voy a colocarlo aquí Para que ustedes lo miren Como lo está haciendo Fuera 3 7 5 1 ¿Lo observan? ¿Listo? Mírenlo como lo voy a Correr Aquí les voy a mostrar los resultados Creo que me entendieron Simplemente él va comparando Ya parejas Mírenlo 3 5 7 Y 1 Entonces me dice El 7 Lo empiezo a mover Observan como el 7 lo movió Lo cambio aquí Luego lo cambio aquí Luego lo cambio aquí Cuando lo mueve por K Y lo dejó en la posición última Cuando K incrementa ¿Por qué? Incrementa ahora K vale 2 Y el nuevo vector es 3 5 7 1 Entonces como este es el nuevo vector Este está en I Acuérdense que I no ha cambiado de posición Él me dice Bien ¿Cuánto vale K? Ahora K vale 3 Está en esta posición Y compara el 7 con el 1 ¿Cuál es mayor? 7 Entonces nos cambia de posición Y el 7 queda al final Es decir Él siempre coge el valor mayor Y lo empieza a mover hasta donde frene Si aquí en lugar de 1 No hubiese existido un 9 Él no se había movido Había quedado en esa posición Y queda acá ¿Listo? I vale 2 Entonces como I vale 2 ¿Cierto? Él arranca a moverse desde 1 Hasta N-2 ¿Por qué ya no tiene en cuenta el 7? Porque ya lo ordené Lo hubiese podido bajar solamente hasta N-1 También si había funcionado Pero no es óptimo El algoritmo utilizaría el doble de recursos Muevo el 5 Y el 5 lo compara 5 con el 1 ¿Cuál es mayor? El 5 Lo coloca aquí Y vale 3 ¿Listo? Entonces 3 El 1 No le hace nada ¿Listo? Y se queda ahí dando vueltas Y ético Porque no hace nada Sube el valor aquí A 2 Y luego empieza a cambiar 2 con 1 Y él le dice Ojo, mire estos 2 con 1 Están al revés Aquí Lo ubica al 3 Y me los deja en orden 1, 3, 5, 7 Y ahí él puede girar Dura girando Hace todas las comparaciones posibles Por eso es determinístico Evalúa todos los casos Y al final encuentra una solución Que es verdadera Pero que digamos En términos de consumo computacional Sobre todo a la hora de utilizar Un algoritmo De tipo De hardware No es Óptimo ¿Es clara mi aseveración? Sí, sí señor Profe, otra práctica Sí señor Digo, es cuando yo digo I igual a 1 Ese 1 es la primera posición ¿Cierto? Sí señor Sí, en MATLAB La posición número 1 Arranca Y no es como en C Ni en Python Que arranca en 0 ¿Vale? Ok, perfecto ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta MATLAB arranca en 1 Digamos que cada lenguaje de programación Tiene sus características MATLAB arranca en 1 De hecho MATLAB está orientado A que usted pueda programar muy fácil Muy sencillo ¿Bien? Listo Entonces Se llama así Evidentemente porque mire El que más grande es Pues va ascendiendo Por eso se llama El algoritmo de la O el ordenamiento de la burbuja La búsqueda binaria Entonces recuerden que la búsqueda binaria Lo que nosotros hicimos O lo que se trabajó Originalmente Es que él empieza a saltar ¿No? Pues observe lo que él dice Es como si Bueno, yo tengo un conjunto de datos En este caso son 100 datos Por ejemplo O 200 datos Los datos que sean ¿Listo? Y los voy subdividiendo a la mitad O sea, voy apuntándole un número A un lado y al otro Cosa tal Que lo máximo que me pudiese pasar Es que yo Tenga que moverme Muchas posiciones ¿Cierto? O recorrer todo el vector Para encontrar el número Que estoy buscando Pero resulta que si Por aleatoriedad El número está de primeras Me gasto un solo ciclo O si está de últimas Me gasto un solo ciclo Entonces él empieza a brincar Entonces si aquí tengo los números Él empieza a brincar De aquí a aquí Luego a cota aquí Luego aquí Y se viene del último Hasta el primero Entonces por eso Es un wild ¿Listo? Entonces miren que él empieza a buscar Un wild Y empieza a buscar el número A medida que va saltando Como en grupos Obsérvenlo bien Esto voy a colocar Mira, tiene que haber salido Grande este Voy a ver si v de k V son los datos Estos son los datos Que yo esto Ah, pero lo coloqué arriba Lo coloqué V1 Aquí está v Entonces v de 0, 2 Mirenlo Estos son todos los números pares De 2 en 2 Hasta 198 El número que estoy buscando Es el 168 Perdón, el 68 Ya lo digo cuál es Exactamente Todos son números pares Entonces aquí lo que generé Fue un vector equispaciado ¿Cierto? Este no es aleatorio Este sí es ordenado Y deciden números de 2 en 2 ¿Listo? El número inicial El número final Y cuántas posiciones Esto Cuántas posiciones Tiene que son 100 De 2 en 2 Y el número que necesito Encontrar es el 68 Él siempre me tiene Que devolver La posición ¿De acuerdo? La posición Del vector Que yo estoy buscando Para mi caso Debería ser La posición Pues Del número N Debería ser este N ¿Vale? O sea Él empieza En un Y Empieza a girar Le dice Vale Entra con un valor de K Cualquiera Que va a ser entero Porque va a ser una posición Que vale Y Más N Dividido entre 2 Es decir Coge todo el ancho Lo divide entre 2 Y me come el valor de la mitad Que es K Evalúa el valor de la mitad Desventaja De esta búsqueda binaria Los datos Deben ser ordenados Previamente Porque si no están ordenados Pues entonces estoy jugando al azar Si yo los ordeno Y busco un número Especifico Yo miro si está en la mitad O antes Si está antes Si el número menor O si el número que tengo ahí Es menor Que el que acabo de encontrar Está a un lado izquierdo O está al lado derecho En mi caso Yo estoy preguntando Que si el número está menor Que el número Está a la izquierda Si está a la izquierda Empiezo a incrementar La variable Si no está a la derecha Y empiezo a incrementar N ¿Listo? O sea que Digamos se podría utilizar El ordenamiento burbuja Y después esta búsqueda binaria Correcto Los podría combinar ambos Tenía una buena opción Por ejemplo Para intentar Primero ordenarlos Y luego buscarlos Pero entonces Buscarlo Por ejemplo Buscarlo de manera determinística Como lo tengo aquí De todo un rango de datos Es relativamente sencillo Porque está gastando Muy poco Gasto computacional Y observen Que el gasto computacional Que tiene esta búsqueda binaria Voy a imprimir aquí La posición Que me está pidiendo Que es N La posición 34 Es donde está El valor 68 Miren Si yo le doy La posición 74 El número 74 Me va a entregar La posición 37 ¿Por qué? ¿Por qué no sé? Porque están en orden Miren Es solamente Como aplicación ¿No? Es un ejemplo La posición 34 ¿Cierto? Y la posición 37 Bueno Se me está descachando Bueno Tengo que mirarlo Creo que no está dándome ahí bien N 37 Creo que si le di 37 No me di cuenta Bueno Ahorita la reviso Bien Lo que busco Es la posición Entonces primero Una cosa es que esté el número Y otra cosa es que esté La posición del número Bien Maldad también tiene aquí Opciones de poder hacer Ordenamientos ¿Cierto? Un ordenamiento típico Por ejemplo La función Sort Puede ordenar datos Adenatoriamente Y sobre todo Para aplicaciones De un poco más De detalle Luego sigue Las búsquedas Bidimensionales Como su mismo nombre Lo indica Entonces ahora ya no es Una sola variable Por ejemplo Si nosotros lleváramos Esto a la vía real En datos específicos Que estuviese siendo Capturados La búsqueda Unidimensional Podría ser una señal De audio ¿Cierto? Una señal de audio Donde esté buscando Por ejemplo Una amplitud específica Para aplicarle algún método Y la búsqueda Bidimensional Podría ser una imagen Entonces En una búsqueda Bidimensional Lo que intento Recorrer Es una matriz ¿Listo? Entonces observen Este ejercicio Dice El gerente De las salas de cinemax Desea conocer Algunas estadísticas Respecto de las películas Más vistas Las mismas 15 Películas ¿Cierto? Esas son unas películas Son exhibidas En cada una De siete salas De cine Para cada sala Se requiere almacenar Un total de personas Que han asistido A ver cada película Se requiere saber Cuál es la mejor Combinación Sala-película O la más vista Entonces yo genero Valores aleatorios De quién De uno a cien Que tienen Quince filas Siete columnas ¿Listo? Lo podría cambiar Entonces por eso Le coloco FC Esto es para recorrer La número de filas La número de columnas Size Me encuentra el tamaño En filas y columnas Y creo Un vector ¿Cierto? Donde voy a acumular La búsqueda Por filas Entonces si tengo Siete filas Yo quiero saber Cuál es la sala La mejor sala Que tiene Que tenemos ahí Entonces necesito Acudir a operaciones De concatenación Si yo arranco Las salas en cero Debo empezar a sumar ¿Cierto? Por salas Cuántos asistentes Están dando Entonces dependiendo De las quince películas ¿Cuál fue la mejor sala? Por ejemplo aquí Si yo tengo estos valores Voy a correrlo Así Voy a imprimir asistentes Así Acá Para que ustedes puedan ver Es un vector ¿Cierto? Que me va a tener Por sala Cada uno de los valores Entonces él me dice Mire De los números aleatorios Que me acaba de dar En la primera sala Entraron Trescientos sesenta y dos A ver las siete películas Si yo quisiese ver ¿Cuál es El vector? O ¿Cuál es Qué es lo que estoy usando? Pues yo podría imprimir M M que es la matriz Donde almacené Los valores originales Y asistentes Donde ya los procesé Entonces en M Ustedes pueden ver Los asistentes por sala Entonces película ¿Cierto? Eran Filas Película Película número uno Sala uno Película número uno Película número dos Sala uno Película número tres Sala uno Y así sucesivamente Y estas son todas las posibles Combinaciones que generaré De manera aleatoria Para poder por ejemplo Definir una estadística Sencilla que me diga Ah mire La película Que más O la sala que más Se mantuvo ocupada Fue la sala Uno Dos Tres Cuatro Aquí la Aparentemente la sala uno Entonces si ustedes suman aquí Todas esto le dan la sala uno ¿Listo? Entonces aquí le dice Efectivamente ¿Cuál es La sala más ocupada? Entonces en función de eso Si yo lo que deseo es encontrar La sala más ocupada Yo sé que en asistentes Están todas las salas y películas Entonces necesito mirar Cuáles eran las salas Cuáles eran las películas 15 películas Siete salas ¿Listo? 15 películas Siete salas Quiere decir Que el número de Venga ¿Cómo lo recorrí? 15 filas 15 películas Siete salas Las salas son las columnas Las películas son las filas Entonces estaba ahí ¿Listo? Entonces encuentre La sala más ocupada ¿Listo? 15 películas Filas ¿Cierto? Vamos a encontrar ahora Las columnas Entonces yo voy a hacer esto Voy a copiar ese for Y diría bien Recórrame las columnas Entonces yo ahora no necesito Colocarle Asistentes Sino le voy a colocar La sala ¿Cierto? Que va a ir en la posición Y va a ser igual a la sala Esto es una suma Para que me vaya acumulando La sala En la posición I M de IJ Entonces digamos Que esto tengo que saberlo Saberlo hacer Para recorrerlo Voy a correrlo Aquí en columna Y aquí en fila Es decir Voy a poner a correr La matriz No así Que primero me coja una fila Y me la deja así Sino así Entonces él me las empieza A sumar así De para abajo Solamente dándoles la vuelta A las variables Evidentemente Para que no tenga problemas Voy a tener que crear aquí Una variable salas ¿Cierto? Va a ser una función de ceros Es decir Aquí tengo Lo que estoy Siempre hacemos Con valores iniciales De programación Es crear el espacio En memoria ¿Listo? El espacio en memoria Debe tener De columnas ¿Listo? Voy a mirar A ver aquí Que me salió Columnas 15 por 7 15 por 7 Ah Aquí el revés Y ahí ya debería funcionar ¿Listo? Y entonces ahí Si yo quisiese imprimir Por ejemplo El valor de salas Que es lo que me interesa Con solo intercambiar Observaron La posición En la matriz Pues aquí tengo las salas Y ahí me va a decir ¿Cuál es la sala más ocupada? Entonces yo le digo La sala más ocupada Acabo de crear Va a ser igual Al máximo Máximo valor De ese valor Sala ¿Listo? Esta es una función Precargada Max es una función Precargada Que me saca Al máximo De un vector Yo le digo Sala más Y me dice La que más tiene Son 87 877 Si quiero encontrar La posición Estas funciones Ya vienen precargadas ¿Cierto? Digamos que le voy a llamar P a la posición Y él me permite Cuando yo llamo Esta función Poder decir ¿Cuánto vale? P Y dice La sala más ocupada Es la número 2 ¿Cierto? Y tiene 830 usuarios Aquí me quedo Al revés Sintaxis Solamente es buscar La La Ayuda Para ver Cuál es el orden Aquí va primero La sala Y luego la posición Y ahí ya me sale ¿Cómo hago eso? Para poder hacerlo En MATLAB Siren que como estoy Generando valores Aleatorios Por eso me cambié Pero aquí la sala Más ocupadas Cuatro Cuando ustedes tengan Alguna duda De cómo trabajar Las funciones En MATLAB Solamente le dan aquí En buscar ¿Listo? Y él automáticamente Les genera O les crea La ayuda Coméntame Profe Sí, una pregunta Ahí Cuando usted Seleccionó Para buscar La sala Más llena ¿Por qué le salieron Tres diferentes valores? ¿En dónde? ¿Acá? Sí Ah, porque es que Tengo los números Aleatorios Desde que arranqué Mire Ah, porque cada correa Le da un nuevo balón Sí Le salen nuevos valores Aleatorios De eso se trata De hecho Toda esta vaina Jugar siempre Con valores aleatorios Para probar Que sí funciona Si no podría jugar Con uno Mire, ¿se ves? Aquí en medio ¿Listo? O sea, ahí digamos Para conocer El valor real De la sala Más llena Tocaría Cambiar esa parte Aleatoria ¿Sí? Quitarla Ajá Y dejar valores fijos Por ejemplo Ya la El encargado De la sala Es el que O el sistema De entrada Salida Es el que Se encarga De almacenar Los datos Ah, ok Perfecto Entonces digamos Que esto es Relativamente sencillo Desde que yo tenga Los datos Observen que Desde que yo tenga Los datos Hacer la programación Es relativamente Sencilla ¿Listo? Bien Ahora lo que me dice Es la siguiente Ahora ejercicio número Según la matriz M ¿Cuál fue la película Más vista Y la sala Más llena? Tengo que cumplir Las dos La película Más vista Con la sala Más llena ¿Cómo lo hago? Ayuda Ideas Entonces voy a colocar La mejor Voy a colocar La que se llama Mejor ¿Listo? Que fue la que Más ocupada Estaba ¿Cierto? Las películas Son las filas ¿Cierto? Las películas 15 No me acuerdo 15 son las filas 15 películas Sí 15 películas Que son las filas Por 7 columnas Que son las salas Que son las salas ¿Sí? ¿Listo? Entonces me la pregunta Es ¿Cuál fue la película Más vista Y con la sala Más llena? ¿Cómo lo haríamos? Si encontramos Ahí sería Junta ¿Cierto? Junta J igual a 1 Por 15 Por ahí La columna Es F ¿Cierto? La fila Sería F La fila Es F Y la columna C Toca recorrer Toda la matriz ¿Lo observan? Toca recorrerla Toda Y encontrar El mayor Ok No, no Porque es la que La que me están pidiendo Es que cumpla Las dos al tiempo Entonces yo la inicializo En cero Y yo le digo Debo compararla Sí Mejor Cierto Perdón Si M Que es la que estoy evaluando Es mayor Mejor Asígnele M De i Coma j Ahí lo único que estoy haciendo es encontrando La mayor de todas ¿Listo? Donde entraron mayor cantidad de gente ¿Listo? Y sería la película que más vieron Con la sala más llena Es decir La mejor de todas ¿Cuál fue la que mejor se comportó? Entonces uno podría Uno podría decir aquí Bien Imprímame Mejor Y dice aquí Que la mejor fue O el mejor comportamiento Estuvo En 98 ¿Listo? Y debería guardar La posición De la sala Es igual a J La película Es igual a I Hasta que termine Y él me dice Mire La mejor es 100 Y la mejor sala Fue la 7 Y la mejor película Fue la número 1 Ojo Determinístico Esto es cuando Conozco los datos Aquí no Dígame Ahí no tiene que declarar La variable PEL No necesariamente Porque cuando Ya le digo aquí Por primera vez Que PEL Es igual a I En la declara De una vez Ah ok Sí Maldap tiene esa ventaja En C Sí tendría que declararla ¿Vale? Y si no me provocaría Error de sintaxis Ah ok Perfecto ¿Listo? Ahí está Un poquito ustedes Ahora se necesita Recolectar los datos De todas las salas Del país 1500 En total Encuentre una solución Que resuelva Los problemas Planteados ¿Listo? Teniendo en cuenta Que las películas Son las mismas Ya no son 15 salas Ya no son 15 películas Son 1500 ¿Qué quieren que podría cambiar? Pues lo único es que Las filas Aquí en lugar de ser Sí El cambio de 15 A 500 ¿Vale? Voy a quitarme la impresión Aquí de toda esta vaina Porque si no Se me vuelve un despelote Ahorita Este Pero tampoco me interesa En el ejercicio 1 Solamente me interesa Eso El máximo De la sala Y aquí el mejor ¿Cambiaría en algo En algoritmo? Creería que no Porque solo aumenta La cantidad de películas Perfecto Además que está Predefinido Dinámicamente Y ahí está La mejor sala Tiene 76.714 Acumulados En la posición 2 La mejor Tenía 100 personas ¿Cierto? La sala 7 La película 24 Como eso está aleatorio Lo podría correr Nuevamente Miren Si ustedes quieran Él me seguiría Dando valores diferentes Y ahí lo podría Obtener de manera Sencilla ¿Listo? ¿Usted dejó El último ¿Usted dejó El último Algoritmo Fijo? Porque El mejor No le cambió Ni la sala No, es que Mírenlo Como lo tengo Él me dice Solo me va a poner Valores Entre 1 y 100 Entre 0 y 100 En realidad De 1500 filas Por 7 columnas Si yo le cambio Aquí el 1000 Mírenlo Él ya no me va a dar El mejor 100 Sino 1000 Porque entre 1500 filas Que tenga Imposible Que uno de esos No me salga 1000 Por probabilidad Me tendría que salir Siempre me va a dar 1000 Porque es el máximo valor Podríamos verla ¿Cómo? Voy a mirar la matriz M Mírenla 1500 por 7 ¿Lo observas? En algún lado Debe estar el 1000 En algún lado Al final Lo que nos podría salir En una sala real En realidad Casi que son números Aleatorios Por eso puedo entrenar Con los números Aleatorios Y puedo jugar Con lo que sea Inteligencia artificial A números aleatorios Y miren que aquí Lo único que estoy haciendo Es clasificando datos Clasifico datos Y en función De esos datos Poder decir Cómo opera Cómo trabaja La secuencia Etcétera Etcétera En algún lado Debe estar el 1000 En algún lado Debe estar Ojalá no esté En la séptima Si no ya Lo podemos mirar Entonces Dice que está En la sala 7 Película 52 Entonces Ustedes se van aquí E hicimos una clasificación Película 52 Aquí está Mírenla Es la mejor Y la más grande ¿Listo? Puede haber otro 1000 Sí Si hay otro 1000 Aquí yo debería Colocarle Mayor o igual ¿Listo? Si yo hago ese mayor o igual Él va a encontrar Otro 1000 Y me puede cambiar la sala Mire Está en la 1464 Pero eso ni me quita Ni me pone Porque el valor Sigue siendo 1000 Miren En ese mismo Evidentemente Que eso cambia El experimento Pero cuando es mayor Siempre me da En contra El valor es A para abajo Y cuando es mayor Igual El valor es arriba Porque ha recorrido Todo el algoritmo Pero aún así El algoritmo Sigue siendo Muy Rápido ¿Lo observan? Muy Muy rápido Entonces Digamos que esto Es lo que nosotros Podríamos llamar Búsqueda de Algoritmos Búsqueda de cosas Y ahora Les propongo Y tienen que hacer Más bien ustedes Lo siguiente En esta hora ¿Qué nos queda? En esta práctica ¿Qué nos queda? Tienen ustedes Que resolver El problema Del puzzle O del rompecabezas Quiero que Den Con un programa En MATLAB Una Digamos Solución Al siguiente Al siguiente Problema Voy a colocarles Por aquí Entonces Supongan Que yo tengo Un puzzle Que va a recibir Un vector ¿Listo? ¿Saben cuál es el puzzle? ¿No? Te voy a colocar Este mismo N ¿Cierto? Números Que no son repetidos ¿Dónde está? Pongamos 3 Cuando ustedes Imprimen esto Por pantalla Lo voy a mostrar El puzzle Es un rompecabezas En este caso Solo de tres posiciones ¿Vale? En esas tres posiciones Ustedes van a poder Observarlo así Donde está el cero Quiere decir Que es donde está La posición vacía Les voy a mostrar El puzzle Para que ustedes Me entiendan Que es lo que Yo les estoy Intentando mostrar Este Donde está el cero Es la posición vacía Y dé un algoritmo Por favor O escriba Un algoritmo Que ordene Los datos De izquierda A derecha De abajo De arriba Hacia abajo Entonces aquí hay que dar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cero ¿Es clara la práctica? Sí señor ¿Listo? Entonces hasta ahí Quedaría grabada la clase Y queda esta práctica Para entregar Entonces yo ya la voy a habilitar Por Teams Recuerden que nosotros Vamos por semanas ¿No? Lo que hay que entregar Para esta semana Se vencerá el miércoles Este ya entraría Para entregar en la segunda semana Se vencería el siguiente miércoles Listo De nuevo